mola a todos ser bienvenidos al canal de tutoriales en español hoy os traigo un tutorial obviamente en español de cómo actualizar una wii nuestra nintendo wii entonces para ello sólo necesitamos que esté la wii conectada a internet y nos vamos a wii opciones de wii configuración de la wii es muy sencillo es súper fácil y nos vamos al final del todo actualizar wii nos pone quieres conectar la wii para realizar actualización de wii sí importante esto es muy importante si la consola la tenéis pirateada mejor primero formatear la para eliminar el pirateo y luego la actualizáis porque si no se os puede joder la consola que lo tengáis en cuenta probando la conexión vale ya está aprobando la conexión entonces cuando termine empezará actualizar esto lo voy a pasar a cámara rápida así que me callo ya y ahora ya está actualizando así que lo dicho vamos a dejar que se actualice lo voy a pasar también a cámara rápida a bueno no lo pasa a cámara rápida porque me pone que no hay ninguna actualización disponible para esta wii contiene los datos más recientes bueno en el caso de de que hubiera habido una actualización se hubiera completado la barra hasta el final se hubiera reiniciado y ya la wii volvería a funcionar perfectamente ya tendríamos actualizada en mi caso como ya no hay más actualizaciones no se va a actualizar y bueno chicos hasta aquí el tutorial ya sabéis que si tenéis alguna duda o cualquier cosa me la dejéis abajo en la descripción del vídeo en los comentarios me podéis dejar cualquier duda y bueno no olvidéis darle a like suscribiros en mi canal pues encontraréis mucho más tutoriales de wii y en el canal secundario de tutoriales en español también encontraréis tutoriales para la wii así que bueno chicos ha sido un placer nos vemos en el próximo vídeo así que hasta la próxima adiós